Hoy recibimos a Lucha, a Lucha y Mar, con su película Lucha justamente, un evento gratuito direccionado a todos los chicos, especialmente las niñas de hockey. Hemos entregado muchísimas entradas, más de mil entradas gratuitas para que muchos chicos y chicas que no pudieron ver la película, la vean. La película muestra un poco, obviamente, lo que fue mi carrera deportiva, pero también quizás el esfuerzo y la dedicación que uno como deportista le tiene que brindar para que los objetivos se cumplan. Y está bueno el mensaje en general para todo el mundo, no solamente para los chicos, sino en general. O sea, me parece que es una película que es motivadora, incentiva y bueno, me parece que es para chicos y grandes. Luciana es un ejemplo como deportista, como persona y para nosotros poder remarcar y poner en valor y recibir figuras que son modelo, en este caso deportivo, de valores, de principio, de superación, que nos ha representado también en el mundo, es un orgullo. Y además, como digo siempre, como municipio nos sirve mucho para entusiasmar a otros jóvenes, a otros niños para que practiquen deporte. Cuando los chicos ven a estas figuras de cerca, se entusiasman, se convencen que pueden superarse, que pueden ser mejores. Hay todo un espíritu de superación detrás de estos eventos y de lograr que más chicos, más jóvenes practiquen deporte, que es el gran objetivo de esta jornada. Gracias por ver el video.